El día jueves, el quinto día de novena, y de la misma manera, a las 19 horas inicia el festival de danza y música. Están invitados todos, a la gente que de pronto está cerca, a nuestra querida parroquia puede venir desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a ganar puestos, ¿no es cierto mi querida Ingrid? Claro que sí, están cordialmente invitados a las fiestas patronales de Santa Ana de Nayón, y qué lindo, volverlos a recibir a toda la gente linda que nos visita día a día, sobre todo los fines de semana, pero más aún en nuestras fiestas patronales. Ayer también tuvimos un montón de gente y no me imagino cómo vamos a estar la próxima semana, arrancando desde el día viernes también. Sí, la verdad es que creo que todos los días estamos dispuestos a recibir a cada uno de ustedes. Como dije, pasen la voz. Día viernes 22 de julio, sexto día de novena, serenata de bandas institucionales, también a las 6 de la tarde, aquí a Carlos de los Priostes. Y a las 8 de la noche, se viene el concurso de bandas de pueblo. Le vamos a brindar un fuerte aplauso al niño que acaba de romper esa piñata. El día viernes se viene el concurso de bandas de pueblo, porque les habíamos manifestado que durante muchos años lo realizamos acá. El sábado 23 de julio, misa de salve, séptimo día de la novena, barrio San Pedro del Bañe, vísperas de fiesta, presentación de artistas, quema de juegos pirotécnicos. El niño se hace, tiene que reclamar un premio sorpresa gracias al auspicio de Viveros González. Muchas gracias a todos nuestros auspiciantes que nos han dado los regalitos para todos los participantes de estos juegos tradicionales. Bueno, el día domingo a continuación, 6 de la mañana, Serenata, Santanita y San Joaquín, misa de fiesta a partir de las 10 de la mañana, el desfile de la confraternidad a partir de las 12, las entradas tradicionales. Mucha gente desconoce de este tipo de entradas, son de las cuales los periodistas conjuntamente con los disfrazados se dan la vuelta durante todo el parque y en la cual van lanzando naranjas, imagínense, lanzando naranjas. A las 18 horas, el baile general, el baile general, que vienen grandes artistas como les habíamos mencionado, el día sábado está Gustavo Velázquez con Orquesta Propicaña. Sábado mismo, Los Titos, Juanita Urbano y el día domingo para celebrar con Proche de Oro, la Orquesta Aguilar y Orquesta. Grítese luego, todo esto tiene el auspicio de Cooperativa de Oro y Crédito Huaycana, el gobierno parroquial de Nayón, Choriol, Marga Distribuidora, Servimotor Sin Baña, con la colaboración también de la Liga Deportiva Parroquial de Nayón, Tendencia y Política Parroquial de Nayón. Gracias también a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional. Todos estos eventos se realizarán durante toda esta semana. Vamos, vamos a ver si es que le ayudamos. Vamos, tópele, tópele primero, siéntale y la ollita. Si de pronto hay gente que quiere enterarse de las fiestas, tenemos los crípticos, o ya no, ¿sí? Nos pueden solicitar los crípticos y les hacemos la entrega. Despacito, tiene que sentirle primero la olla, mija. Siéntale ya, y ahí sí, una vez que ya le sienta, sacamos toda la fuerza, toda la ira. No, 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 no. Es que era para... Es que era para... Muy bien. Muy bien, esa niña se casaba con tremenda fuerza, miren. A la primera. Ok, muy bien. Vamos a quitarle la bonita. Vamos. Ahí sí. Ahí, ahí, mi amor. Muy bien. Muy bien. Tú puedes. Eso, espérate, espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos. Toquémosle, toquémosle. Ahí. Ahí, ahí le vas a... Dale. Muy bien. Segundo. Y... Ajá. Vamos a apoyarle, vamos a brindarle un fuerte aplauso, ustedes saben. Vamos, vamos, alentándole. Tú sí puedes, tú sí puedes. Dale, dale. Ahí. Ahí tienes. Una, dos, tres. Dale, Miguel, dale. Ayudémosle, ayudémosle. Un fuerte aplauso, por favor, hay que brindarle ese apoyo. Dale, sí puede, sí puede. Ayúdale, Ingrid. Otro, no solo. Yo creo que él solo es más fuerte que el Ingrid. Jeje. Vamos, Ingrid. Dele, dele. Dale. Dale, dale. Tú sí puedes, tú sí puedes, dale, dale. Esperen, y yo sí sigue. Pero se ganó, se ganó. ¡Ah! Sí, ¿verdad? Le damos el premio. Ella tiene un premio gracias al auspicio de papelería Tío Adolfo. Ya le van a dar su premio. Aquí está, bella Sarita. Muchas gracias por participar, queriendo que nos visiten acá en la parroquia de Nayo. La Jotita, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.